¿Por qué es importante usar aceite de calidad? Quédate en unos tips. Es crucial utilizar aceites de calidad porque deben tener muchos componentes indispensables que si no están integrados correctamente o no los tienen, pueden producir desgaste en el motor. Para comprender un poco más, debemos preguntarnos por qué los motores utilizan aceite. La razón principal por la cual empleamos aceite en los motores es la lubricación, es decir, reducir al mínimo la fricción que existe entre las partes del motor. Al evitar el contacto entre dos superficies metálicas, tenemos lubricación hidrodinámica, la cual es muy eficiente en todas las familias de unos lubricantes. Pero no es la única razón. También ayuda a reducir la temperatura al tener contacto con piezas calientes y luego circular por áreas con menor temperatura. Colabora con la dispersión del calor, lo cual es una función de vital importancia para mantener el motor en buenas condiciones. Dentro de las funciones del aceite está la limpieza del motor. Al quemar combustible, muchos de los residuos son atrapados en el aceite y llevados al filtro del aceite para evitar que estos desperdicios interfieran con la función normal del motor. Esta es la razón por la cual el aceite nuevo tiene un color y el aceite usado tiene uno mucho más oscuro o negro. Comúnmente se le llama aceite quemado. ¿Has escuchado que nuestros lubricantes tienen dispersantes? ¿Pero cuál es su función? La oxidación es para evitar que la suciedad que genera el motor por dentro se convierta en acumulaciones que podrían llegar a interferir con el funcionamiento del motor. También protege contra la oxidación provocada por el ingreso natural de humedad, oxígeno, entre otros factores. Es por estas y algunas otras razones que unos lubricantes han sido diseñados y formulados con aceites base de alta calidad y un completo paquete de aditivos de muy alta estabilidad química para mantener motores limpios con un excelente control de sedimentos y depósitos que se forman a causa de una combustión continua en altas temperaturas. Si te ha gustado dale like, comparte y ahora ya lo sabes. Si quieres proteger tu motor, el lubricante es uno.